¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo una cosa muy interesante y muy estresante para muchos. Muchos de vosotros queréis hacer una TSA o dicho en otras palabras, una página de afiliados de Amazon. Es decir, que ponemos nuestros productos bueno, productos que no son nuestros, pero clican y nos llevamos una comisión. Hasta aquí lo sabemos, por eso estás en este tutorial si no, no estarías. ¿Pero qué pasa? Que nos encontramos cosas de pago. Y en este tutorial lo que quiero ofreceros es algo gratis porque si estáis empezando y no queréis gastar dinero, pero queréis utilizar estas cajitas que se ve el producto, se ve el precio, se ve el ver más, se ve como el plugin este tan famoso que es de pago, el AAVP que nos pide API, que la API la tenemos que conseguir vendiendo unos productos primero para conseguir esa API que Amazon confíe en nosotros. Si acabamos de empezar o estamos iniciando un proyecto, a lo mejor nos sale muy caro gastarnos 49 euros y solo podemos utilizarlo en un sitio y queremos probar, queremos experimentar, queremos ver si nos funciona esto de las TSA sin tener que gastar dinero. Pero yo os traigo una alternativa gratuita y os voy a explicar todo lo que incluye esta alternativa gratuita. Seguramente habréis visto muchos tutoriales en los que os enseñan a hacer esto, las cajitas estas que quedan tan chulas, con su imagen del producto, el ver más y tal. Y todo esto se configura automáticamente, no tenemos que ir poniendo la foto, el título a mano, el precio a mano. Ya sabéis que las políticas de afiliados de Amazon no nos permite poner precios a mano, tienen que estar actualizados en tiempo real porque si no cumpliríamos una de las normas más importantes de Amazon afiliado. Entonces con este plugin nos encargamos de cumplir toda la normativa, ya que si no la cumplimos podríamos tener problemas legales y retirarnos la cuenta de afiliados y no queremos eso. El AVP es una buena opción a considerar si te estás dedicando de lleno a esto, pero no lo queremos ahora mismo. Y alternativas gratuitas para aquel que esté empezando y no quiere matarse demasiado. Entonces simplemente lo que voy a enseñaros en este tutorial es hacer esto, que esto ya está bien, lo hace automáticamente, actualiza los precios. Podemos ver más, va a parar al enlace del producto con nuestro enlace de afiliado, en este caso de un cliente, al cual hicimos esta web de afiliados. Os lo enseño como ejemplo. Vamos a descargar un plugin muy interesante, que esto nos lo hace gratis. Dejadme hablaros un momento de este plugin, si no os interesa tirad más para adelante, pero luego no digáis que nos he informado. ¿Por qué? Porque es gratis, sí, pero hay una cosa que debéis saber, porque se quedan un porcentaje de lo que generéis con los afiliados. Y os voy a explicar exactamente cuánto. Pero vale la pena porque es gratuito, no nos cobrará nada. Sin embargo, este plugin es completamente gratuito. La única contribución es que un porcentaje de los links van para el desarrollador, en este caso un 7%. Es decir, de 100 clics, 7 clics irán para el desarrollador de este plugin. Lo que el mismo creador cataloga como un win-win. Ambas partes ganan. Él te lo da gratis y él se lleva una comisión del 7% de lo que generes de tu página. Tú no estás pagando nada. Y de esta manera también ayudas a este desarrollador que está haciendo este plugin que no requiere API y es de afiliados. Se actualizan los precios, se actualizan las fotos. Es genial. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a apoyar este tipo de cosas porque si no mueren y no hay mucha información de estos plugins en internet. Y yo os lo traigo básicamente para eso, para apoyar a este desarrollador y para apoyar a vosotros que queréis hacer una web de afiliados. Sin más dilación, vamos allá. Podemos descargarlo aquí. Os dejo este link en la descripción del vídeo. Tenemos un zip que lo podemos subir en el panel de WordPress, pero también lo podemos buscar en nuestro panel de WordPress. En este caso estoy en mi página web, en mi panel. Me voy a plugins. Aquí donde pone plugins, añadir nuevo. Y aquí ponemos no API Amazon. Y nos debería de salir. ¿Qué logo es el que tenemos que usar? Porque a veces cuando buscamos en el buscador de plugins nos aparece de todo menos lo que buscamos. Pues es este de aquí. Este logo puede ir cambiando, pero yo os he dejado el enlace de la página oficial. El creador es Altanic. Muy importante. Mirad aquí que pone Altanic. Esta es la extensión que necesitamos. Vamos a instalarla y vamos a ver cómo funciona. La activamos y una vez la tengamos activada, aquí en el panel de la izquierda tenemos aquí el no API Amazon Affiliates. Simplemente le clicamos y tendremos que hacer una pequeña configuración de este plugin. Lo que nos pedirá es nuestro tag de afiliado. ¿Cuál es nuestro tag? Si os hacéis una cuenta de afiliados. Aquí en vuestra página afiliados, pues aquí os pone afiliado. Pues este es mi ID de afiliado. Control-C. ¿Tienda de Amazon por defecto? Va a ser España. Si eres de Colombia o de México o de donde sea, pondrás tu tienda. En mi caso es España. Y aquí pondremos el tag de afiliado de todos los afiliados que tengamos. Yo lo voy a poner en todos. Tiempo de actualización. Esto quiere decir que el producto se actualizará en 24 horas. Es decir, imaginaos que el producto que hemos puesto en nuestra página tiene un precio de 10 euros y mañana pasado vale 30 euros. Pues en 24 horas en nuestra página se autoactualizará. Guardamos los cambios. Sobre todo el más importante es este de aquí. Poner aquí vuestro tag de afiliado, que es el de España. Nos vamos a productos de Amazon y ahora mismo no tenemos nada. Vamos a añadir un nuevo producto. Añadimos producto. Y tenemos que añadir el ASIN, el código ASIN del producto. ¿Cómo se inserta esto? Simplemente nos vamos a Amazon. Vamos a escoger un producto. Por ejemplo, etiquetas termoadesivas. Y el ASIN, si vemos aquí la URL tan larga, es esto que empieza por B. Después del DP, es esto de aquí. Este numerito de aquí. Podemos copiarlo. Y aquí, donde ponemos insertar nuevo producto, lo pegamos. Tienda de Amazon. En este caso es España. Insertar producto. Ya tenemos un producto insertado. Como podéis ver, se pone la imagen. Se actualiza el precio, el precio anterior, las valoraciones, las opiniones, si tiene Prime, el mercado que es España, etc. Nos lo hace automáticamente. Ahora voy a añadir unos cuantos productos para que se vea una parrilla de productos y ver cómo se personaliza esto y cómo podemos dejar chulo para nuestra página de afiliados de Amazon. Y bien, hemos puesto tres productos. Recordad, poner el ASIN cuando necesitemos un producto con todos sus precios actualizados y demás. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues nos vamos a ayuda y tenemos una pequeña guía. Sobre todo nos va a dar el código. Lo que tenemos que hacer es añadir un shortcode en nuestra página, indicando esta etiqueta de aquí, que la vamos a copiar, ¿vale? Con los corchetes incluidos. Control-C. Y esto de aquí, pues es el ASIN del producto. Así es como se vería, ¿no? En un principio, como viene por defecto. Incluso indica hasta si tiene descuentos. Es una pasada este plugin. Y en este caso me voy a ir, por ejemplo, a la página inicial. Puedes ponerlo en un blog o puedes ponerlo en la página principal. Yo, por ejemplo, voy a hacer un blog, porque lo vamos a ver de manera más limpia. Añadimos una nueva entrada, que puede ser una de nuestras páginas, recomendando algún producto. Se va a llamar tutorial de afiliados. Y aquí tenemos... Vamos a editarlo en Elementor. Ya que hemos hecho tutoriales en este canal sobre Elementor, los dejo aquí en pantalla por si queréis ver cómo funciona Elementor. Aquí tengo el constructor. Vamos a añadir un nuevo widget. En buscar widget vamos a añadir shortcode. Aquí lo tenemos. Y lo arrastramos aquí. Aquí tendríamos nuestro shortcode. Tenéis que pensar una cosa. En este blog va a haber imágenes y cosas vuestras, ¿vale? Estaréis explicando vuestras cosas. O podéis hacer una review del producto, hablar y demás. Eso ya lo expliqué en el tutorial de cómo usar Elementor. Por cierto, gratis, con todas las características desbloqueadas de manera 100% legal. Yo solo os estoy enseñando a poner el producto. Entonces, cuando hemos añadido el shortcode, aquí tenemos que introducir nuestro shortcode, que es lo que nos había proporcionado aquí en Noapi Amazon Affiliate, en Ayuda. Tenemos este shortcode de aquí que lo habíamos copiado. Y en productos de Amazon, ahora veremos. Vamos a poner aquí nuestro shortcode, control V. Y este Async es el que nos viene por defecto. Por lo tanto, nos ponemos al Amazon Affiliate. Y en productos de Amazon, vamos a copiar este Async, que es el primer producto. Y lo voy a reemplazar por este de aquí. Así de sencillo. Y ahora, como veis, nos aparece aquí la caja. Ya está hecho. Automáticamente. El precio, ver más, el título, la foto y si tuvieron descuento o Prime, lo indicaría también. Simplemente esto lo podemos aplicar. ¿Qué pasa si queremos añadir, por ejemplo, más productos? Una fila de tres productos. Si nos vamos a Ayuda, vemos que tenemos que hacer lo mismo, pero separado por comas. Por lo tanto, nos vamos a nuestros productos de Amazon. Y aquí tenemos otro Async de otro producto. Nos vamos aquí, ponemos coma, después del primer Async, añadimos el segundo Async. Coma, podemos añadir un tercer Async, que sería este de aquí. Y como podéis ver, en una sola etiqueta he añadido tres productos. Estos, ¿veis? Tienen descuento, tienen Prime, lo indica. El propio plugin está actualizado y lo indica. Entonces, simplemente vamos a aplicar, actualizamos. Vamos a hacer una previsualización de nuestra página web. Y aquí tenemos los tres productos. Ahora queremos personalizar. Y fijaos, os sale la media de estrellas. Tienen cuatro estrellas cada uno. Y ahora os voy a enseñar a cómo personalizar las cajas de los productos. Si queréis un tutorial en el que enseñe a hacer esto con Divi, que es súper fácil. Simplemente en Divi también tiene su apartado de Shortcode, al igual que el constructor de bloques del propio WordPress. Si aún así se os hace bola y queréis que os enseñe para esos constructores en concreto, pedidlo en la caja de comentarios. Y os traeré este mismo tutorial, pero en Divi y en el constructor de bloques por defecto. Si nos vamos de nuevo al apartado de Administración, en el nuevo API Amazon Affiliate, aquí a la izquierda, en Apariencia, podemos tocarle colores y cositas. ¿Estos colores de qué son? Pues fijaos, hay unos colores. De fondo está en blanco. Se ve la foto, tiene un tamaño. Entonces, esto se puede tocar. Y se toca aquí. El botón, como es el color de Amazon, pues ya está en naranja. Podéis ponerlo en verde. Es un degradado parecido al color de Amazon. En este caso pone ver más y nos llevaría a la página de Amazon. Si clicamos, nos lleva a la página de Amazon con nuestro ID de afilado. Es decir, afilado no, afiliado. Afilar se afilan los cuchillos. Quiere decir que este plugin ya está funcionando. Pero de 100 clics, alguno irá al tag, al ID de afiliados del creador. Bueno, tenedlo en cuenta esto. Pero nos permite usar esta maravilla gratis. Vamos a apoyar a este creador. Pues simplemente aquí podemos cambiar el color del botón. Si lo quisiéramos en verde, porque llama más la atención, incita más a clicar el color verde, pues podríamos cambiarlo. El botón del descuento, por defecto, está en rojo. Fijaos que es verdad, está en rojo el color del descuento. Podríamos ponerlo de otro color. Para que veáis que funciona, lo voy a poner en azul celeste. Guardamos los cambios. Y si yo actualizo la página, veis que he cambiado el estilo del descuento. Ahora es de color azul. Para que podamos personalizar. Aquí podemos ver cuántos productos por fila podemos hacer. Porque si ponemos dos y guardamos los cambios, veremos qué sucede. Pues nos respetará eso. Nos mostrará solo dos productos por fila. Me gustaba tres o incluso cuatro. ¿Por qué no? Yo esto no lo recomiendo tocar, pero si lo tocáis, que sepáis que se va a hacer más grande o más pequeña la caja. Por si tenéis problemas de tamaño. La caja del producto, en vez de ser de color blanco puro, puede ser un poquito gris. Lo dejamos ahí. ¿Anchura del borde? Fino, normal, medio, ancho. Vamos a ponerlo ancho para ver un cambio. El texto para indicar el precio, por defecto, no sale nada. Sale el precio y ya está. Pues podríamos decirle precio. Y entonces, cuando actualicemos, nos pondrá aquí precio. O, por tan solo, por ejemplo, lo que vosotros queráis. El título del header, un h1 o un h2, posiciona mejor que pongamos un h2. Por ejemplo, por si queréis hacer SEO del propio producto. Y el número de líneas disponibles en el título. Es decir, que no se sobrepase a tres ni nada de eso. Pero eso os puede descuajeringar el producto. Ahora veremos lo que hace. Podemos indicar si queremos que muestre el precio o no lo muestre. Mostrar el precio actual si está disponible. Mostrar el precio anterior si está disponible. Configurar el botón de ver más. ¿Veis aquí que ponemos ver más? En vez de ver más, podría ser ver en Amazon. O ver producto. O más información. Esto queda muy largo. Ver oferta, por ejemplo, porque es una web de ofertas. Color del texto. Esto no hace falta que lo explique. Color del fondo. Podemos ocultar las valoraciones. O podemos mostrarlas. Incluso podemos mostrar el número de comentarios que tiene. Y con todo esto y un bizcocho le vamos a guardar cambios. Porque es que esto no tiene mayor misterio. Es simplemente lo que queráis configurarle vosotros. Nos vamos a la página donde tenemos nuestros productos. Le vamos a actualizar y veremos que nos ha cambiado. Nos ha hecho el borde ancho, como lo hemos pedido. El fondo está en gris. Personalmente me parece horrible. Ver oferta. Por tan solo. Delante del precio. Le hemos puesto que el indicador de precio sea por tan solo. Aquí pone el número de comentarios y reviews. Que esto va bien. Para saber que tiene muchas reviews. Que mucha gente ha comprado este producto. Hemos cambiado el botón del descuento. Y ya está. Ya lo tendríamos todo hecho. Y ya hemos hecho nuestra página afiliados. ¿Qué os parece? Bonito, ¿eh? Como ya sabéis hago los tutoriales para la gente que está empezando. Si no sabéis qué juegos meteros. En la descripción del vídeo os dejo un juego baratito. Y muy rápido para que hagáis vuestros proyectitos. Esas son cosas que yo os ofrezco. Perlitas. Luego tenéis el enlace de este plugin en la descripción del vídeo. Por si no lo encontráis en el buscador de plugin. Lo podéis descargar manualmente. Dadle mucho apoyo a este creador. Apoya a este canal también, por favor. Os traigo esto con todo el cariño y todo el corazón del mundo. Y porque quiero contribuir en este mundillo de la creación de página web. Todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Me gusta compartirlo con vosotros. Suscríbete si quieres. Pero solo si quieres. Si no quieres, no te suscribas. Porque te suscribirás forzado y a mí me hace sentir mal. Entonces, suscríbete porque quieres. Porque dices, este canal tiene valor. Me interesa lo que sube. Sube cosas interesantes. Y encima gratuitas. Muchas cosas gratuitas. Por no decir la mayoría. Así que suscríbete solo si quieres. Espero que te haya servido mucho. Por favor, coméntamelo. Coméntamelo. Dime algo. Dime algo bonito. Si te ha servido. ¿Vale? Guapo, guapa. Un besazo enorme a todos. Y hasta la próxima.